¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí otra vez para enseñaros el libro de firmas de Aisea. Este va conjunto con este otro que os he presentado anteriormente, porque son para dos primos que celebran su primera comunión a la vez. Entonces, los he coordinado, ¿vale? Le he hecho también la etiquetita con la inicial, en este caso he recortado la palabra libro de firmas y su nombre. También tiene relieve, como podéis observar, el nombre va con un poco de relieve, no sé si se llegará a apreciar. La fecha, cierre con lazo, por atrás es sencillito, y por dentro, pues, es así. ¡Cataboon! Tiene una etiqueta para que la niña rellene con sus datos y aquí puede poner una fotografía. Aquí puede guardar lo que quiera, es un bolsillo, ¿veis? Aquí la frase por defecto y con su nombre y un sellito. Aquí hay espacio para dos fotografías. Aquí esto está parcialmente pegado para poder encajar una fotografía dentro que ocupe este espacio. Puede ser vertical o horizontal. Y aquí he hecho una composición de papel para pegar una foto en vertical así, de 10 por 15. Luego ya tenemos el apartado de firmas, que son sellos con forma de plumas y la frase, que es un día inolvidable. Lleva 20 hojas. Y en la parte de atrás lleva otro bolsillo para guardar más recuerdos. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!